Bueno voy a tratar de hacer esto lo más corto posible. La idea es que nosotros tenemos una tabla de contactos en Excel a los cuales le vamos a enviar un mensaje de correo. Para no hacer esto muy largo yo ya tengo armado el Excel en donde tengo en una hoja los contactos como ven acá y tengo otra hoja con el panel de envíos que ya te voy a explicar cómo funciona. Lo primero que tenés que hacer es convertir este listado que tenés acá a una tabla y una tabla no es ponerle bordes y dejarla bonita. Una tabla es un objeto en Excel que tiene ciertas propiedades. Para convertir esto a tabla te vas a insertar, pones tabla y aceptas y listo. Si querés saber más sobre tablas o qué propiedades extras tiene te voy a dejar por ahí un link que yo tengo en mi canal explicado toda esta parte que está muy bueno armar todo como si fuera una tablica. Bueno acá lo que tenés que hacer es irte a herramienta de tabla y acá le pones nombre a la tabla. Le podés poner el nombre que vos quieras, pero acordate el nombre que le pones porque más adelante lo vas a usar en la programación. Bueno eso es todo lo que tenemos que hacer con el panel de contactos. Ahora te voy a empezar a explicar lo que sería el panel de los envíos. Mientras tanto vos te podés suscribir, le podés poner me gusta porque eso hace que mi canal crezca y yo le puedo llegar a más personas. Acá lo que vamos a hacer es botón derecho, ver código. A vos te va a aparecer esta ventana ya que tenés que insertar un módulo. No me acuerdo si el módulo ya viene. Si no viene botón derecho, insertar y pones el módulo ahí. En el módulo donde se va a desarrollar la programación. Y yo el código ya lo tengo ya escrito y te lo voy a dejar en la descripción para que lo descargues. Pero te tengo que explicar algunas cosas que te pueden suceder. Y esto es sobre todo para que aprendas un poco de programación y no andes bajando cosas solo porque un youtuber te lo dice. Y después te enojes porque no anda. Así que vamos a aprender. Bueno, de todas formas la explicación va a ser cortita y no va a ser tan detallada. Estas líneas son necesarias para que ande el Outlook. Para que haga el enlace con Outlook Excel. Así que no la borres porque no te va a andar. Y acá lo que hago es recorrer la tabla. ¿Qué tabla recorro? Bueno, esta tabla de los contactos. O sea, esta tabla que creamos antes la estoy recorriendo. Es decir, cuando yo me refiero a recorrer es que estoy yendo uno por uno a los contactos que hay acá para hacer algo. Y acá fíjate porque mi tabla se llama tabla 1. Pero a lo mejor vos a tu tabla le pusiste otro nombre. Anda a fijarte el nombre que tiene la tabla. ¿Sí? Acordate que para ver el nombre de la tabla, herramientas de tabla y acá te dice cómo se llama. ¿Sí? Yo acá tengo he hecho otra tabla, por eso esta tabla es con la que está hecha la programación. Esa se llama tabla 1. ¿Sí? Por eso acá dice tabla 1. Y correo, esto que figura acá, vendría a ser el nombre de la columna. Si tu columna se llama email, como cabecera acá arriba, ahí le pones email. Y ahora lo que viene acá te va a ser familiar porque estas son las líneas de código que hace que se envíe el correo. ¿Sí? Acá le estoy diciendo que le envíe el correo a la dirección que está en la tabla. ¿Sí? Al primer valor que tiene la tabla correo. O sea, a este. Después le estoy diciendo que como asunto, ¿sí? Se le ponga, o sea, se le envíe lo que hay en la hoja 2, en la celda C6. Yo me vengo al panel de envíos. Esta sería la hoja 2 para Excel. ¿Por qué sé que esa es la hoja 2? Porque el panel de envíos, que este es el nombre que tiene, el nombre interno de Excel es hoja 2. Pero el nombre que le puse yo como etiqueta es panel de envíos. ¿Sí? Panel de envíos. Acá está el asunto. El asunto, acá me dice que está en la celda C6. Más allá de que yo tenga combinado, acá me dice que está en la celda C6. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo. Que el asunto lo saque de la hoja 2 en la celda C6. Y el cuerpo del mensaje, que lo saque de la hoja 2 también, que es el panel de envíos, en la celda B8. Si yo me vengo al panel de envíos y toco acá, es la celda B8. Ahí me dice la celda en la que está situada toda esta combinación. Y por último lo envío. Con esta línea se envía. Y lo que hago acá es esperar un segundo porque cuando se envía el primer mensaje, esto como está recorriendo toda la tabla, va a volver y le va a enviar el mensaje el segundo contacto que tengo. Entonces, yo quiero que se demore un poquito, que no lo haga tan rápido, porque por ahí se puede llegar a trabar. Entonces le dejo un segundo de espera. Si necesita más tiempo, ponele más tiempo ahí. Cuando termina de hacer todo este ciclo, me sale un cartel que dice mensajes enviados. Y listo. Eso es todo lo que tenés que conocer. Entonces vos acá en la programación ya sabes que en esta línea va el asunto. Si tu asunto no se envía, vení a fijarte acá qué está pasando. Si tu cuerpo de mensaje no se envía, vení a fijarte acá. Por eso quiero que aprendas programación y que entiendas lo que estás haciendo. No te bajes cualquier cosa que veas, porque por ahí no andan estas cosas. Entonces tenés que entenderlo. Bueno, y para que este funcione, necesitamos configurar un poquito nuestro Outlook. Así que ahora te voy a mostrar eso. Bueno, y ahora te voy a mostrar cómo hacemos el paso de configurar el Outlook para que se comunique con Excel y puedan realizarse los envíos de los mensajes. Y la verdad que esta parte me costó un poco porque la configuración de Outlook en las versiones antiguas de Office no es tan sencilla. Pero encontré un video de un muchacho, de un usuario que lo configura. Este muchacho es de la India. Imagínense que no lo entendí mucho, pero viendo ahí el video se puede entender. Mi felicitación a Ground Joe Conelje, que se yo como se pronuncia en inglés. Pero bueno, lo hizo Ander. Si tenés un Outlook nuevo, 2020, 2021, tenés un Office nuevo, la configuración es directa. Pones tus datos ahí en el Outlook y directamente ya se configura y está habilitado para enviar mensajes. Pero si no, tenés que hacer un paso extra que está en este video, que te voy a dejar este video en la descripción para que lo vayas a ver. Y es mi modo de agradecerle al usuario por haberlo descubierto esto. Así van y lo visitan él. Lo van, lo ven al video y lo configuran. Básicamente no es problema de Outlook, sino que es problema de la cuenta de Gmail que tienen que habilitar una opción para permitir que Outlook se comunique con Gmail. Entonces van a ver ese video y desde ahí lo configuran. Bueno, y una vez que habilitaste ya el Outlook que hiciste en el enlace, te venís acá y habilitas las herramientas de desarrollador con botón derecho, personalizar. Le tildas acá. Eso te va a habilitar una pestaña nueva allá arriba. Y con esta herramienta de desarrollador, agarras y pones el botón que va a ser el que te va a permitir hacer los envíos porque no tiene botón esto. Entonces, te venís acá y acá tocas el nombre de la función que hiciste. Y ahí tenés el botón para enviar los mensajes. Si te interesa, también podemos hacer después la parte de enviar los mensajes con un archivo adjunto, que eso está muy bueno, no es muy difícil. Así que déjamelo ahí en comentarios si querés que hagamos eso. Y también lo que podés hacerle como mejora a tu planilla es que se le pueda enviar un WhatsApp a cada uno de los números de teléfonos que nos figuran en la tabla. De eso yo tengo un archivo y tengo ya un video publicado, así que te voy a dejar por ahí la descripción para que lo vayas a ver. Te va a quedar algo muy copado, donde podés enviarle correos electrónicos a los proveedores, pero además le podés enviar un mensaje de WhatsApp que en estos tiempos es un poco más directo. Así que bueno, espero que este video te haya servido. Si es así dale like, suscríbete, hacete todo eso que se hace en YouTube y te veo en otro video. Música Música Música